Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Excel y hoy estaremos hablando acerca de como arreglar un formato en Excel por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que muchas veces hayas descargado bases de datos o en este caso alguien te haya pasado una base de datos en la cual tu vas a utilizar y ves que la base de datos está toda desordenada y quisiera saber una forma más rápida de poder ordenarla en Excel pues déjame decirte que existe una manera fácil y rápida de hacerlo solamente utilizando comandos en el teclado y en este caso vamos a enseñarte esos comandos o esas teclas que debes pulsar para que así puedas ordenar tu base de datos y que esté normal y no tenga ningún problema por eso quédate con nosotros Entonces una vez acá en lo que sería nuestra computadora queremos saber como podemos arreglar un formato en Excel o una base de datos como tal para esto vamos a dirigirnos a Excel y una vez acá digamos tenemos un formato hemos descargado un formato en Excel y nos sale desordenado, mal, feo de esta manera ok vamos a poner acá nos sale así de esta manera ¿Cómo podemos nosotros arreglar un formato en Excel que nos puede aparecer de esta manera? pues lo primero sería presionar control E en el cual nos va a seleccionar nuestro cuadro ok nuestro cuadro acá o en este caso todo como puedes ver aquí tengo lo que serían las opciones a utilizar en este caso lo primero es control E en lo cual selecciona nuestro cuadro una vez hecho esto vamos a seleccionar después altiva más O más H más F más R entonces ponemos control E luego altiva más O que nos abre esto todo esto que ves acá luego seleccionamos H luego F y luego R entonces altiva O H F y R y esto poco a poco nos debería en sí organizar lo que serían las columnas ok en mi caso no lo hace porque no tengo nada puesto y luego para organizar lo que serían las filas pues sería lo siguiente vas a darle lo mismo control en este caso altiva O H F más A y como puedes ver aquí se ha organizado todo entonces de esta manera como puedes ver es muy sencillo organizar lo que sería nuestra base de datos que hemos descargado o que nos han pasado a nosotros si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós